El Fantasma Errante 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 Me imagino que pues había una luna grande Eso es Oye, y el joven estaba vestido normal Pues parecía Un hippie más o menos Yo lo veía así un poquito como si fuera Un hippie Pero no era una persona así En condición de calle, ¿no? No era un homeless, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? Perdón Una persona que vivía en la calle ¿No era de esas personas que andan vagando? No, no, no Un joven normal, ¿no? Ajá, un joven normal Pero sí, muy, muy delgado Y muy alto O sea, sus manos eran largas Sí Jóvenes que tienen las manos largas Muy, muy largas Pues bastante extraño Una experiencia que definitivamente Pues a ti se te quedó grabado Porque te impactó, ¿no? Regularmente lo que nos impacta se nos queda en la mente Y no se nos olvidan los detalles Te agradecemos mucho que nos hayas compartido esto Porque, por supuesto Desde mi punto de vista Se toparon con el Nahual ¿Tú qué crees que haya sido? Pues yo la verdad es que siento lo mismo La verdad es que Pues nosotros crecimos Mis abuelos Son de Oaxaca y de Toluca Entonces siempre como que fueron esas historias Y todo eso Entonces Pues yo pienso lo mismo Y aún así hay muchas historias La verdad es que aquí en mi casa Hay muchas historias Aquí Este, tiene fama de que Hubo algunos Este Asesinatos en esta casa donde yo vivo Sí Y este Pues nos han pasado muchísimas cosas Nosotros vivimos aquí hace ocho años Anteriormente vivíamos ahí en la colonia Este Morelos Ahí pegado a lo que es Lecumberri Sí Y mi papá tenía una panadería Él duró treinta años ahí Y también hubo muchas cosas ahí Que nosotros escuchábamos muy fuerte Este Y pues hay O sea, hay muchas historias Que pues Yo espero que pronto Pueda volver a hablar con ustedes Claro Contando una por una Claro, me parece genial Ya Con el solo hecho de que vivas en una casa Donde hubo muchos decesos Este Ya me despierta mucho interés Mucha curiosidad por saber Cuál sería el motivo Precisamente porque se dieron estas muertes, ¿no? Si quieres después Nos vamos poniendo en contacto contigo Vamos a tener aquí tu teléfono ya a la mano Para que poco a poco nos lo vayan narrando ¿Cómo la ves? Claro que sí Claro que sí Yo espero también este Pues igual seguir contando y Pues a ver A ver qué les parecen las historias Genial Pues muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes Que tengan buena noche Y muchísimo éxito A ver, viene Para eso que quieren historias Aquí viene una Mi historia se trata de que En una casa que tengo en Oaxaca Salen muchos fantasmas O sea, uno Uno sale a las seis de la mañana De la casa corriendo Como si se hiciera tarde Ya luego como que entra nuevamente A las once Pero once y cuarto Sale otra vez corriendo Normalmente siempre Ya a las ocho de la noche Entra Pero como si estuviera demasiado cansado Y entonces pues ya Aquí entra Pero entra directo A donde es mi cuarto ahorita Después se oye como Como a las once de la noche Que pasa una viejita Que entra a la calle Se mete directo Pero siempre si ve gente Se voltea a ver, ¿no? Y entonces ya cuando pasa Cuando pasa Se mete derecho Y pues nosotros Pues nos quedamos, ¿no? De verla Y cuando Como que también hay otro Un niño Que también anda ahí Dando muchas Da vueltas en la casa Y todo Y cuando uno lava Se ve como si estuviera Jugando con la ropa Y ya de ahí Hay un hombre Que está parado En la orilla De una De una puerta De un cuarto Pero ese hombre Nunca se mueve de ahí Siempre nomás Está viendo a todos Pero como muy temeroso Y viste con un pantalón gris Y una Una camiseta de manga larga Como verde Pero todo tiempo Nomás ve a todo A todos los que pasan O sea, si pasas para Para un lado Él se queda viendo Pero nunca se mueve de ahí Y no Y no yo me he dado cuenta Porque yo tengo la facilidad De ver cosas así Los muertos Digamos Y pues A veces me dan Me dan nervios Pero Pero lo he Lo he superado De repente los veo Y digo Pues son difuntos Pero no son malos Porque simplemente Uno nomás los ve Y ellos se ven Pero como si nada Ya pasan Para acá Para allá Como si fuera a su casa Es como si ellos Nunca hayan muerto Simplemente Nada más vieron Que llegamos nosotros Y siguieron su vida Ya no paran Para nada Y pues El otro niño Es como de Once años Doce años También Estaba yo enferma Y entonces Él llegó Y me dice Apúrate Levántate Levántate Que ya viene Y me dice Y me zangolotea ¿Cómo sentís humanita Que me hizo? Y entonces le digo ¿Quién? ¿Quién viene? Párate Me dice Cuando de repente Me voy levantando Para ver qué cosa Es lo que venía Nomás vi que agarró Y se arrancó a correr Y yo todo Me quedé Y cuando me paré A ver qué era Nada Era Está como Yo había visto Cómo abrió la puerta Y cuando me paré La puerta estaba Cerrada Ya no estaba Nada de abierta Pero él me dijo Que me parara Que ya venía Y de ahí Hay muchas cosas Que también he visto Que he persistido Por ejemplo Una señora Que falleció Ahí también Cerquita Y la señora Pues siempre Nos seguía Así Y entonces Una vez Cuando murió Nosotros fuimos A su entierro Y entonces Cuando nosotros Estábamos en el entierro Entramos Nos sentamos Al velorio Perdón Y entonces Entramos Nos sentamos Y yo Yo estaba En una estudiantina De la iglesia Entonces Cuando llegamos Íbamos a tocar La señora Yo Estaba a mis compañeros Diciéndonos Que canto Y vamos a cantar Y entonces Cuando de repente Volteo Y veo la sombra negra Que estaba Al lado Atrás de nosotros Yendo en medio De unas dos compañeras Que íbamos a cantar Cuando le digo Lo menos que De viéndola Cuando veo Que alza la cara Y nomás me dice No Pero así Moviendo su cabeza Y se sale Por la puerta de atrás Y entonces Cuando ya veo Nuevamente La veo Pero que entra Por la puerta De enfrente Pero entra Con todo Un montón De gente Y viendo Para acá Para allá Y como que agarró Y caminó Para donde estaba Su caja Cuando vio Que estaba En la caja Salió del cuarto De donde estaba De donde estaba Y lo más Como si hubiera Mucha 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 Platicando En el corredor Y entonces Yo los oía Y hasta Al momento En que me acosté Un golpe En la mesa Como si estuviera Enojado O algo así Y yo lo más A un horario Fijo Salga Este Este ser A las seis Y regresa a las once Y hace algún ruido Sí Cuando entre corriendo Que ya se le hace tarde Por ejemplo Una vez Entró como Once A diez Pero entró Fuertísimo Así que hasta chocó Con la puerta Y se abrió la puerta Ya se oyó El Como venía corriendo Y pasa Zona la puerta Pero fuertísimo Y pues Yo como solita Estoy en mi casa Normalmente Estaba De aquí No Agarré Y me asomé Y nadie Había Y dije pues Te fue Y cuando oí como Ya a las once Y cuarto Nuevamente Oíste salió Pero Se volvió a azotar La puerta Pues fue que Ya me di cuenta De que era Era este ser Simplemente Me quedo sorprendida El por qué Los veo Los oigo Hasta los llego A sentir pues Bueno Uno que está ahí Ya le habló Mi mamá Le había hablado En el sueño Dijo de que sacara Los restos De su hijo Y teníamos Y había un tesoro Ahí Y todo Pero nosotros Sin curiosidad Nosotros empezamos A escarbar Ahí Y en la noche Agarró Mi hermana Una de mis Hermanas Nos dijo Se durmió Ya pues Y nos dice Al otro día No Ya no Dice Tapen ese hoyo ¿Por qué? Porque soñé Que me dijo El malo De que si Serían el tesoro Pero que nos iba a llevar A una de mis Una de mis Hermanas Y entonces Mi mamá Tapó ese hoyo Porque allá Hay tres tumbas Hay dos Horizontales Y dos Verticales Y entonces Pues Cerca de la tumba De donde Estábamos Escarbando De donde De donde De donde Está el Según el tesoro Eso Pero nosotros Ya no hemos Seguido En cargarnos Se terminó el audio Gina Qué interesante Relato La verdad Es que Es algo Que la gente A veces Tiene que vivir Con ello En donde Puedan llegar Ellos Y estar tranquilos Se la tienen Que chutar O sea Tienen que vivir Ahí Forzosamente Porque las circunstancias De la vida Así les han obligado Entonces Imagínate Qué duro Tener que vivir En un sitio Así ¿No? A lo largo De mi vida He tenido He hecho Experiencias Sobrenaturales Pero Me gustaría Empezar Desde el principio Que fue esto En mi adolescencia Ok Empieza todo ¿No? Porque para mí Ha sido Como digamos Lo más terrorífico Que me ha sucedido Y Les decía Que me ha sucedido Tantas cosas Que se vuelve Uno como Como adicto A la adrenalina ¿No? Pero Al principio Pues lo más terrorífico Les comentaba A mí Me quería A mi abuela Precisamente En la etapa De mi adolescencia Ella fallece A raíz de ahí Yo me quedo A dormir En el cuarto Que era de ella Quero en el único Cuarto Que Estaba Al parazo Empieza a dormir En ese cuarto Y lo primero Que empieza a suceder Es que me prenden La paga Las dulces El radio Se prende Para solo Las puertas Se abren Se cierran Solas Y En la cocina Escuchaba ruidos Iba yo a asomarle Pensando que había Alguien despierto Que no había nadie Incluso Pues la cocina Tiene una puerta Para entrar Incluso En el momento Que estaba abriendo La puerta Se escuchaban los trastes Abrió la puerta Prendió la luz No había nadie Pues corriendo Es para nada ¿No? Eh Pero Pero de las cosas Que me llegaron A pasar En ese momento En esa lucha O sea Fue Todavía Me siento así Con escalofríos Una vez que Que me estaba yo Durmiendo Para esto Y había movido Mi cama Cerca del encendedor De la luz El apagador Porque Cualquier ruido Y lo prendía rápido Vale Apago la luz Y estaba Yo estraba la mano Y me puse En la luz Apago la luz Empieza a quedar dormido Cuando siento Que me ofenden Una mano En el hombro Con este Tanto miedo Que me dio Que no podía yo Levantar la mano No me podía mover Estándolo parado A donde yo estiraba La mano Ahí estaba El apagador Sentí tanto miedo Que no podía ni mover Yo creo que Esa es una de las Bueno Digamos que Esa es una de las Experiencias Más Más Mísicas Que me ha tocado ¿No? Porque sabiendo Que estaba yo Solo en el cuarto Era imposible Raúl Pero esto sucedió Después del fallecimiento De tu abuelita ¿Verdad? Sí Es correcto Todo eso Me empieza a suceder A raíz del fallecimiento De ella Yo creo que Si tiene una liga Nacho El hecho de que La abuelita Haya fallecido Y a partir de entonces Es cuando empieza A sentir estas presencias Sí Definitivamente Podría ser Podría ser Porque Así es como Se llegan a manifestar ¿No? Vamos A veces Alguna persona Alguien que fallece Tiene Pues la intención De comunicar algo Que por alguna razón La que tú quieras No pudo transmitirlo Entonces Busca la forma De dar el mensaje Antes de trascender Muchas veces Eso es lo que los retiene Eso no les permite Trascender No les permite irse Y necesitan Pasar Ese mensaje ¿De qué puede ser? De lo que tú quieras Puede ser con respecto A algún Trámite que se estaba haciendo Con respecto A algo De De algún mal Que haya causado Y está arrepentido Y quiere pedir perdón Son muchas las causas Por las que Algún ser puede estar Definitivamente Como le llaman Espíritu Atado ¿No? O sea puede estar atado A este plano Se puede Ir No lo puede dejar Porque cuando A veces ocurren cosas Y son inesperadas Siempre Siempre Necesitas estar preparado Por eso es que Cuando uno Está Está en paz Está tranquilo Sabe que no le debe nada A nadie Y sabe que Obviamente En cualquier momento Cualquiera de nosotros Nos puede ocurrir Algo inesperado Pero Si estás tranquilo Puedes ir con calma Puedes ir en paz Porque definitivamente Eso tiene mucho que ver Con lo que va a pasar Una vez que mueras A veces hay personas Que han tenido una vida Muy dura Muy complicada Pero aún así Ante lo complicado Ellos permanecen en paz Están tranquilos Pero hay personas Que al revés Sienten que deben mucho Sienten que les falta Mucho por vivir Sin embargo Las circunstancias Se los han impedido Y esos son Los que se quedan llenas Aquí ya tenemos A Raúl Estábamos comentando Raúl Que sucedieron Estos eventos A partir de que Falleció tu abuelita Te preguntaba Si ella dejó Algún pendiente En su casa Con tu familia Realmente No lo sé Supongo que Todos tenemos Hacemos planes No lo sé Pero no fue tan repentina Su muerte Ya ella andaba malita De hecho Ella falleció Por una enfermedad Que no le encontraron Los médicos Nunca Ella recurrió Muchas veces A muchos Espirituistas Y demás Por llamarlos De alguna manera Para que lo encontraran Porque los doctores No encontraban Su madre Bueno Ella fallece Entonces Ya ella también Ya tenía idea De que andaba malita Pero La raíz de ahí Empiezan a suceder Todas esas cosas Y Y no nada más Yo Bueno Al menos Hubo una ocasión Que me tocó ver Una sombra A estos que le llaman Hombre sombra La vi dos veces Una Muy impactante Iba subiendo las escaleras Y Yo iba en sentido contrario Y dije Ah caray ¿Cómo se puede estar Reflejando mi sombra Si yo voy por allá Y la sombra Va en sentido Al contrario Y aparte Toda la Toda la fisionomía De que va subiendo Las escaleras De cómo se mueven Los hombros Todas Y me dice Que alguien Que está en la azotea De la casa de enfrente Esa refleja hasta acá Dice Entes O cosas Cuando eso No sucediera Entonces Le empecé Así Todas las escaleras Que me salió En ese momento Y todas las que Pude inventar Y fue como Se desapareció Eso es Pero Ajá Y después La volví a ver Entrando en un cuarto Veo que va pasando Por enfrente de mí Y pues ya no Más carré El cuarto Y me fui corriendo Pero Pero Todo este tipo De experiencias O todo esto Que no empieza a suceder Empieza a salir De ese momento En fin Te da bastante miedo Llega un punto No sé Sea la palabra correcta Que te acostumbras Porque yo creo Que nadie se acostumbra A tener ese miedo Pero es como Que te acostumbras A convivir Con ciertas cosas Pero nada más A ti te ocurría O alguien más De tu familia Nada más Dije a mí Que yo supiera Pero lo de la sombra Cuando no se los Obviamente Nadie me creía Pero cuando yo No se los comentó De la sombra Que nadie me creyó A los Quince días Tres semanas Le pasó Un tío mío Fue cuando ya Todos no creyeron Pero si básicamente Todo ese tipo De experiencias Nada más Y hasta la fecha Nada más A mí me pasa Aquí en su casa Pueden suceder Algunas cosas Pero nada más Yo las veo O nada más Yo las escucho Me pasa Usualmente Nada más Cuando yo estoy Jodo Eso es Pues definitivamente Raúl Sabemos que Bueno Ya no te Te espanta O tal vez Ya no te sorprende De esto que está Ocurriendo Que es lo principal Cuando alguien Tiene una experiencia Sobrenatural Alguien tiene Alguna cosa Semejante A lo que a ti Te ocurrió Alguna situación Semejante La onda Es vencer La sorpresa Una vez que Vences la sorpresa Pues ya vas de gane Porque definitivamente No es que te Acostumbres Pero si Ya te vas Familiarizando Con eso Que está ocurriendo Cuando se presentan Este tipo De sombras Yo recuerdo Un compañero De trabajo Que decía Que siempre A donde iba Lo seguía Una sombra Y nosotros Nos burlábamos De él Porque decíamos Ay si Como no Ajá Pero definitivamente Una vez llegó Muy espantado Porque la sombra No lo espantó A él Lo espantó A la casa Donde fue Lo invitaron A comer Porque iba A visitar A unos amigos Y entonces Él pasó Y le dijeron ¿Con quién vienes? No yo vengo solo ¿Cómo que vienes solo? Venías con una otra persona No de verdad Vengo solo Y luego dicen Mira allá va Y vieron que pasó La sombra Todos lo vieron Él mismo la vio Entonces es algo Que a unos No se les puede creer Sin embargo Si ocurre Si ocurre Vaya Si ocurre Y mira Fíjate que Muchas personas Que son escépticos Tratan de negarlo Algunas No digo que todas Tratan de negar Que eso existe Y otras quieren Darles una explicación racional Obviamente En lo personal Yo también Trato primero De dar una explicación racional Si no la encuentro Por eso Ya me digo Que es por ahí ¿No? Claro Hace poco De las últimas cosas Que me han pasado Estaba yo solo En la casa Y llego Y había copas de sangre Regadas por Varias partes De la casa Y a caray Pues como Si nadie entra A la casa No puede ser Entonces por ahí En algún grupo De por ahí De facebook Dicen Oye pues Estás seguro Que es sangre O seguro Seguro No estoy Ya me revisé Yo bien Y todo No tengo cortada Ni nada Pero seguro Seguro Que es sangre Pues no Tampoco No sé Donde apareció Esto Me dijeran A ver Ponle las gotas De agua Que nada Y ya lo puse Y me dice Que racha En tu Pues si es espuma De que color Es la espuma Y yo Puede ser De blanca Blanca Hueso Blanca Blanca O como No pues Blanca Blanca Dije No si es sangre Lamento decirte Que es sangre Si Le tomo fotos Le tomo fotos Y después Se lo platico Yo a un amigo Y me dice No tan loco A ver si Será tu imaginación Paranoico Esquizofrénico Algo de eso Se empieza a reír No No Mira Aquí están Las fotos Aparte La verdad es De mi papá En su casa Le dijo Ven Mira Mira Las botas Oye No sería Un animalito Que andaba mal O algo No Pues Algún animal Entra a la casa O alguna Garrapata O algo Si fuera una Garrapata La aplastas Y quedan Barradas Pero no De esas gotas Las gotas Son como Cuando caen De una cierta Altura Entonces Por ahí Alguien ya me dijo Que tenía que hacer Unas oraciones Todo esto Porque Alguien De los mismos grupos Me dicen No Que eso es Brujería Altamacia Y X cosa Si Entonces Yo me acerco A la iglesia Que yo insisto Y ella me dice No mira Lo que tienes que hacer Es esta oración Es esto 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 Y si Ya no No vuelve a suceder Nada por el estilo Gracias a Dios Eso es Pero si son Pero si son cosas Que a un punto Ya No me espantan Pero si Me dejan pensar Y pues En cierto grado Si puedo reconocer Que tengo un cierto Líago también Claro Lo desconocido Quizá Claro Pues si Eso es algo Que Pues no se puede evitar Es intrínseco En el humano Lo desconocido Siempre genera Pues mucha incertidumbre Mucho miedo Pero Cuando se trata De espíritus Cuando se trata De sombras Algunas manifestaciones Extrañas Definitivamente Tiene otra Connotación Pues muchísimas Gracias Te agradecemos Esto que nos acabas De platicar Raúl Estuvo bastante Interesante Y esperemos Que pues más adelante Nos sigas platicando Nos sigas contando Algunas de tus experiencias ¿No? Claro que sí Con todo gusto Me gustaría comentarles También de los viajes Australes Que iba a tener Las experiencias Y de cómo me En el último viaje Que tuve Fue cuando me dijeron Que ya no iba a tener Ningún otro Nunca más ¿No? O sea ¿Te avisaron Que no ibas A tener más? Sí Sí Fue algo muy curioso Y con todo gusto Se los platico Yo podía Ya llegaba Ya a un grado En que podía Tener un viaje Estral ¿Cómo se hizo? A plena voluntad Eso es Yo decía Ahora tengo ganas De dar un rol Desde allá En aquellos Alfonso ¿No? Sí Y sí Me iba yo A donde yo quisiera Y tenía Y estaba yo convencido Que era un viaje Estral Entre otras cosas Porque a veces Yo visitaba personas Esas personas Me decían Soñé contigo Pues sí No sé Porque yo fui para allá Pero no lo decía Vaya Sino que lo pensaba Pues sí Obviamente Yo sabía Que era una Comprobación De que Sí había yo Yo para allá Eso Y tuve muchos Viajes astrales Bueno Si no hay Un problema Pues ya Les platico Una vez Cómo concluyeron ¿No? Ok Resulta Resulta Que en uno de esos viajes Me encuentro Yo una persona Conocida Mucho me sorprendí Porque usualmente En los viajes Yo puedo O podía viajar A donde yo quisiera Y las personas Platicar con ellas Pero Pero no de repente Que yo fuera Viajando Y me encontrara Alguien en el camino Alguien conocido O sea Jamás había visto Yo en ese plano Vaya Me encuentro Alguien conocido Y le digo Oye ¿Tú qué haces aquí? Lo mismo que tú Lo dijo Y le dije Oye ¿Pero dónde estamos? O sea Yo bien a gusto Lo dominaba todo Pero no se ve Ni qué rollo Y le digo ¿Pero dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O qué es esto? Y le empiezas a hacer preguntas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué vamos? ¿Cómo? Y me dice No va a más parte Te voy a llevar Con las personas Que te van a responder Sus preguntas En ese mismo plano Que es como Pasar de un lugar A otro Con la pura mente Todo empieza Cuando empiezas tú A sentir que vuelas ¿No? Pero ya Ya llega un cierto punto En el que haces Con la letra O sea En un segundo Y estás en otra parte Entonces Estamos con un grupo De ancianos Que son los que me empiezan A preguntar A ver si sabes Que bueno Me interesa Todo ese conocimiento ¿Quién es Dios? ¿Por qué existimos? Todo esto Son preguntas Ya muy Que todo el mundo Quiere saber ¿No? Aquí venimos Al mundo Y cosas Entonces me dicen ¿Te interesa Saber todo eso? Pues es una información Que no te puedes llevar Esa información Si te decimos Todo lo que tú quieres saber Te vas a tener Que quedar aquí ¡Órale! Y haces el precio Y yo me dice Sí, sí, sí No me importa Siempre He sido muy curioso Sí, sí, sí Me quedo Me encanta este lugar ¿No? Yo aquí puedo vivir No vas a regresar A tu cuerpo No, no regreso Me quedo Me empiezan A soltar la información Le hago preguntas Me responden Todo Cuando siente Oye, pero Pero qué tipo de información Qué tipo de preguntas Más o menos Es que es muy, muy amplio ¿No? Lo que pudiera uno tener Como curiosidad Cuando sabes A ver, tu pregunta Yo te voy a responder Todo con la verdad Y entonces Ahí es donde El mundo Se hace pequeño Ante tantas Incertidumbres Tantas dudas Que puede tener uno ¿No? Sí, exactamente Por ejemplo ¿Quién es Dios? ¿Jesús realmente estuvo aquí? ¿Qué hizo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo es físicamente? O sea, muchas preguntas Que son como ¿Por qué venimos nosotros al mundo? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Todas las preguntas Son de De difícil respuesta Eso es Son las preguntas Que yo aproveché Sobre todo esa De dónde estamos Lo que les hice De qué es esto Yo no sabía Que era un desastral En aquellos entonces Uno estaba yo Tan empapado De eso Hasta que lo empecé a investigar Y De un plano De todo esto Hasta la fecha Pues tampoco Tampoco Está como que comprobado Ok Pero todas esas preguntas Son las que dicen Por ejemplo ¿Cuál es? ¿Cómo le hago para ser feliz? Todo ese tipo de cosas O sea Por ejemplo Esta pregunta que acabas de hacer ¿Cómo le hago para ser feliz? ¿Fue respondido? Mira Ese es con lo único Que Que me quedo yo O digamos Que eso es lo único Que tengo yo en la mente ahorita Pero Pero pues Obviamente Ha dicho En muchas partes Lo dicen No es que No es que a lo mejor Yo me haya creído La respuesta Solo que a lo mejor Concidió con Con esa respuesta ¿No? La respuesta Para ser feliz Es ser feliz Con lo que tienes No con lo que no tienes O sea Tienes que aprender A valorar lo que tienes Para poder ser feliz Las personas que viven Valorando todas aquellas cosas Que no tienen Son las personas infelices ¿No? Ajá Te jala Te jala Te jala Tú Tú no puedes hacer nada Por evitarlo El cuerpo te jala Y regresas Automáticamente Ok Entonces con esto Con esto yo te voy a hacer una pregunta Esas personas que tienen miedo De hacer viaje astral Porque tienen el temor De ya no poder regresar jamás a su cuerpo ¿Tú dirías que es prácticamente imposible? No Lo que pasa es que Yo podía escuchar alguna vez A una persona que decía Si tú haces un viaje astral Que sea Porque tú tienes ese don Y no porque tú lo vas a ir a provocar ¿Verdad? A mí nunca me pasó nada feo Nada malo Ok Pero Pero ese sentimiento Cuando tú sientes Que tienes que reflejar a tu cuerpo Es de desesperación Ajá Y en ese momento Sientes una Tanta desesperación Tanto desasosiego Que en ese momento Te jala, ¿no? Te jala Y regresas a tu cuerpo Eso es Es como un límite de tiempo vaya Ajá Aunque el tiempo Ahí Pues Inexista Porque pueden pasar días En tu mente Sí, sí Entonces Cuando sientes Esa desesperación De regresar Eh Y les Pues ya Ya les creyó Que me iba a quedar Porque no regresaba Ya era momento De haber empezado Realmente En todo el viaje Ya había regresado De mi cuerpo Pero en ese momento No podía Ya no podía Ya no podía Y fue que empecé Empecé a decirle Perdón No sabía Lo que hice Este Con un chico Para 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 tomar esta decisión Todavía tengo muchas cosas Que hacer Yo tenía Entonces De 19 años Ajá Yo todavía Quiero Tengo una vida Por delante Quiero Quiero tener Una familia Quiero hacer Esto Quiero hacer Aquello Por favor Dame la oportunidad De regresar Y Bueno Vas a regresar Pero no vas a regresar De nada De lo que se te dijo Y jamás Vas a tener Otro viaje Jamás vas a poder Regresar aquí Y me dijeron Pues si Está bien Entonces Regreso Yo Me dijeron Con la mentalidad De que si no regresaba A tiempo Pues me iba a quedar Entonces Regreso En ese momento Abro los ojos Un papá Un suñor Y todo Abro los ojos Y a los segundos Suena la alarma Lo que yo digo O lo que yo pienso Es que si hubiese Suena la alarma Antes de regresar Pues De alguna manera Quedo Yo pienso Que es como Quedarse en coma como la gente que se queda en coma que todo está funcionando todo está bien pero su yo no regresa a ver entonces Raúl, la alarma que sonó era la de tu despertador es correcto, sí entonces aquí lo que tú estás planteando es que si hubiera sonado la alarma antes de que tú regresaras ¿qué hubiera sucedido? ¿te hubiera despertado, hubiera regresado de inmediato o te hubieras quedado por allá? pienso que no hubiese quedado por allá pero es un decir vaya, porque fue algo como una coincidencia muy grande o que haya ido regresado juntos unos segundos antes o sea que sonara sí, desde luego, o que tu organismo ya detecta ese reloj automático nosotros a veces hay personas que pueden programarse para despertarse a X hora sin necesidad de ningún tipo de despertador ni nada, haz de cuenta te acuestas y dices a las 6 de la mañana me voy a levantar y solito tu cuerpo te indica ya son las 6 de la mañana abre los ojos y efectivamente es la hora que te habías planteado entonces esto que tú comentas pues es interesante desde el punto de vista de que las personas temen esto mismo que tú acabas de comentar de quedarse por ahí en el viaje como se dice sin embargo hay expertos que nos han asegurado que gracias a ese cordón yo me imagino que al haber tenido esta experiencia has investigado más un poco realmente un poco no he encontrado mucho material ok bueno con respecto te estaba comentando esto porque los expertos que nos han asesorado en esto han asegurado que el cordón de plata ese que te une el cuerpo físico y el cuerpo astral inmediatamente actúa como una especie de liga no se revienta no se no se suelta entonces si alguien te llegara a despertar mientras estás haciendo ese viaje astral de inmediato regresas eso es lo que nos han asegurado vamos no se sabe bien a bien como tú dices hay personas que se quedan como en coma no o sea vamos tú sabes que algo falló que su corazón lo que sea pero quién no nos dice que fue a través de un viaje astral o sea el viaje astral fue interrumpido así es así es bueno pues bastante interesante dime dime como también es algo comprobado pues puede haber puede haber seres más elevados que nosotros que realmente administran ese ese plano o no sé si llamarlo plano dimensional que sean los que si puedan cortar el cordón de plata por la misma seguridad de uno o por como me pasó a mí por algún tipo de convenio o trato que tengan con él no hay manera de comprobarlo pero sí pero sí sabemos que lo sobrenatural existe y pues porque ahí también también puede existir ¿no? claro pues muy interesante bastante enriquecedora esta charla contigo gracias por platicarnos estas experiencias que has tenido y esperemos que más adelante pues continúes con nosotros ya sabes que esta comunidad del terror y del suspenso te da la bienvenida y te agradecemos mucho que estés con nosotros muchas gracias gracias a ti gracias a todos gracias saludos a todos en chat y mucho éxito gracias muy amable muchas gracias Raúl Atenea buenas noches buenas noches ¿cómo estás? pues bien este como todo me lo vi escuchándolos perfecto esperarme un programa que mejor ¿no? si de hecho yo los escucho desde que tenía 6 años wow oye pues me parece excelente que estés interesada en compartir algo que les ha ocurrido a ti y a tu papá ¿no? si más que nada a mí bueno él tiene otro tipo de ¿cómo decir? de relatos pero a mí a mí en lo personal la casa donde vivíamos antes si tenía dos patios uno pues donde él se aguarda el que da la calle y el otro que pues da la escalera para la lucha y mi cuarto tenía una ventana que daba al al patio trasero donde tenía dos perros pasado alemán que siempre por la noche siempre la daban mucho ya después de las doce de la noche si y precisamente después que era como doce y media a partir de las doce y media se empezaban a escuchar ruidos extraños en la azotea afuera en la ventana se oía como que alguien agarraba y como que arañaba la 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 ventana y los perros estaban muy inquietos si o sea esto ocurre frecuentemente no que los perros se pongan inquietos y sobre todo ya en la noche después de las doce si y de hecho este luego se escuchaban también lamentos cadenas y una ocasión este mi papá se subió porque a ver qué pasaba en las o así que en la azotea y no no había nada pero a un momento se seguían escuchando lo mismo o sea no había nada y yo un día me sufría pues a barrer el agua que había encharcado ahí este y pues lo que encontré arriba fue como una especie como de como decirlo como de maleficio como como piedras pero acomodadas de cierta forma pero no estaban amontonadas sino que estaban formaditas digamos ajá digamos es que bueno había dos montadas de una así como este amontonaditas y la otra como formando al pentagrama ya pero al revés o sea de cabeza ¿no? ajá y de hecho cuando entre pared y pared cuando mi mamá ya hoy tiene cuatro años de fallecida pero cuando antes cuando se ponía mal se oía como se oía entre pared y pared como si escuchaba como una como una víbora que se iba acercando y pues mi papá lo único que hacía pues era pues de orar rezar y como que retrocedía como tipo víbora que se escuchaba muy bien y pues y después abandonamos bueno o sea si abandonamos esa casa y nos cambiamos y los que pues habitaron después ahí no aguantaron porque dicen que les les hacían muchas cosas también escuchaban muchas cosas de la noche y lo que también este en esa casa a mí junto con mi mamá que pasa que se nos pasó fue que un día de la Santa Cruz estábamos haciendo pues rotamales y no mal recuerdo la puerta estaba cerrada la que da la que da hacia el patio de atrás y clarito se vio una imagen plasmada de una persona como la abrieron y como la azotaron y rompieron los vidrios oye Atenea ustedes conocían a los inquilinos que llegaron después que salieron ustedes los conocían o como te enteraste de lo que les pasó a ellos este no es que lo que pasa que en esa calle este mi abuela mi abuelita entonces cuando yo la iba a visitar pues ya ya me contaba porque la vecina de al lado igual dice que escucha escucha pues las cosas pasas y pues al final de cuentas se decidió pues según se iba a remodelar la casa para ver si era eso pero los trabajadores me comentaron mi abuelita que encontraron pues dos amenta de de humanos exactamente para traseros donde siempre pasaban muchas más cosas no pues todo indica que esa casa tiene una energía por ahí encerrada no está completamente infestada como se le conoce a las casas que tienen manifestaciones de varios tipos oye entonces para concluir esa experiencia que nos estás comentando tú qué explicación encuentras pues como dijeron así que como dijeron los trabajadores porque les faltaban igual mucho incluso de día pues que hice anteriormente antes mucho antes de que construyeran ahí pues hicieron ritos pues satánicos de mujería invocaciones y pues ahora sí que pues pues no está tan pesado el ambiente y todo lo que pudieron llegar a ser ahí porque incluso cuando estaba el doctor Juan Ramón Sáenz ¿sí? Juan Ramón Sáenz ¿me puedes descansar? Correcto Se apagó la luz específicamente nada más en en esa casa y el radio seguía seguía hablando y hablando Ok pues un extraño fenómeno que sí ha llegado a ocurrir en varias casas en varios lugares pero también tiene mucho que ver la energía del lugar ¿no? de donde están recibiendo la señal tiene muchísimo que ver y sí posiblemente ese sitio está contaminado y necesariamente hay que hacer un trabajo para poder remover toda esa energía aunque afortunadamente no es tu casa ¿no? No ya no pero de todos modos nos cambiamos pues este como tengo como un para ver y sentir este cosas sobrenaturales entonces aquí en su humilde casa pues seguimos viendo hasta la fecha pues tantas siluetas este o sea de hecho vimos como una persona de ojos de ojos así rojos así como de fuego y ahí afuera y en lo que usted dice que es la recámara en mi recámara un monje negro que no se le ve la cara y que me atrevió a preguntarle que era lo que quería y pues le digo ¿qué me quieres a mí? me dice sí ¿a ti? ajá perdón o sea tú le dijiste ¿me quieres a mí? ajá porque yo le pregunté ¿qué quieres? y no contestó pero le veía la cara no nada pero ahora sí que ¿por qué te pusiste en medio? es algo que no debes hacer porque obviamente te estás comprometiendo tú misma ¿no? a lo mejor necesita algo a lo mejor es una energía ahí residual que está por pues en un momento dado como un fantasma se manifiesta precisamente como un fantasma y otra cosa que yo te quería comentar tú reconoces que tienes un don para percibir entonces a lo mejor no es que los sitios estén infestados sino de que esta cualidad que tú tienes te lleva a ver en todos lados pues este tipo de apariciones pero no es precisamente que sea el lugar sino que tú tienes esa facilidad ¿no? o sea de que están ahí están ahí pero de igual manera pueden estar aquí junto a nosotros nada más que como nosotros no los vemos pues ni cuenta en tu caso la cosa cambia porque la que tiene el ojo abierto digamos eres tú sí y de hecho también cuando estuviera hablando con el joven Carlos que decía que podía hacer sus viajes australes ayudar a las personas que lo necesitaban y todo eso sí hablé igual para ver si me podían darle mi número y mi número para que hiciera oración por mí pues sin ayudar si me podía ayudar porque de igual forma también han hecho trabajo de brujería tanto a mi papá como a mí alguien que les tiene envidia o algo así ¿no? algo algo similar nada más que pues es algo más como más confuso claro que sí Atenea vamos a comunicarnos con Carlos para ver si él accede a darle darte su teléfono o bien le damos el tuyo porque bueno esa es una de las garantías que les damos que sus teléfonos pues no los otorgamos para que no vaya a haber ningún problema pero vamos a estar en contacto contigo Atenea sí sí por eso digo que si le pueden dar mi número al joven Carlos para ver si pues acepta ayudarme y la por eso que pues la otra son muchas historias ya que mi papá pues es originario de Hidalgo y ahí pues ya se escuchan se ven muchas cosas y de hecho también pues una vez me he platicado con mi papá que le escuchó pues ya la noche él traía pues un cuarto de leña que iba a vender de ahora sí estamos hablando de la de cuando yo tenía aproximadamente como unos 10 años 12 años ok y escuchó los casquillos de un caballo que se acercaba y que pasó junto a él pero nunca lo vio solo el sonido es lo que lo delató ¿no? ajá y siempre de ahí lo que le decían que siempre había un que ahí en esa calle antes que no vio al a un charro negro que se aparecía ahí por su caballo negro interesante historia esta aparición del del charro negro también es muy común en lugares donde pues todavía el ambiente es como de pueblo ¿no? vamos está tranquilo no me refiero a que sea precisamente pequeño sino de que todavía la gente vive con cierta cordialidad te saludan en la mañana cuando te ven pasar en la noche vamos son lugares en donde todavía no está muy contaminado el ambiente sin embargo precisamente no sabemos cuál es la razón este tipo de apariciones del charro negro del catrín es donde más se da es curioso y es un dato que vamos a investigar y te agradecemos mucho que nos hayas llamado a tener sí igual así que igual en otra ocasión me gustaría que pues no sé si me puede marcar para que pues mi papá le estuviera contada en persona este pues lo demás pues claro que sí Atenea vamos a estar en contacto con ustedes sí pues muchísimas gracias yo así que les agradezco infinitamente y pues no sé en cuánto alegre estoy de que de que pues me hayan tomado en cuenta por supuesto estás entre amigos la mano peluda nunca me lo pierdo excelente muchas gracias y vamos a seguir en contacto no hay muchas gracias a ustedes y pues es un excelente programa y los felicito mucho gracias que pases muy buena noche el fantasma errante y ¡Gracias por ver el video!